Hablamos antes de llegar a Santilli el tema de la inseguridad. Todos los días hay en el Corvo Urbano, en muchos lugares, pero en el Corvo Urbano hay hechos gravísimos, gravísimos. ¿Cómo que los chorros están impunes, roban a las 12 en el mediodía? No, no es que es a las 3 de la mañana en un lugar solitario. Y la gente quiere. Policía de la provincia, gendarme, prefecto, federales, quiere todo. ¿Qué va a hacer? ¿Pero tiene la fortaleza para hacerlo? Voy a ir a buscar a los chorros hasta abajo de la cama. Quiero ser claro. Cuando Horacio, nuestro candidato a presidente, me pidió a mí que me hiciera el cargo de la seguridad, le dije, voy a ir a buscar a los chorros hasta abajo de la cama, me voy a cargar a la banda narco, las 3 bandas narco están presas. Presas, del 1 al último. Y los delitos bajaron. Y los homicidios se convirtió en la ciudad que gobierna el señor en la segunda ciudad del continente con menos homicidios, después de Otagua. Eso lo hicimos en 5 años con el señor. Él, con la voluntad política, y a mí me tocó articular. Eso es lo que voy a hacer en la provincia. Hay que abrir las cortinas y las persianas de las fábricas cerradas en el conurbano, en San Martín, en La Matanza. Hay que generar un modelo productivo que recupere también la actividad de la industria en la provincia de Buenos Aires. Recuperar el mundo del trabajo. La inteligencia artificial.